La preparación para negociar con un narcisista es una de las cosas más importantes que podés hacer, a no ser que estés interesado en gastar miles de dólares para nada. Tirar miles de dólares a la basura es como ir a una negociación con un narcisista sin prepararnos, sin hacer las tareas que debemos hacer. Y te voy a dar cuáles son las dos tareas más importantes entre muchos de estos consejos que vas a aprender, que vas a escuchar. Te recomiendo siempre buscar Nunca temas negociar. Este libro lo podés conseguir en Amazon y te va a ayudar a entender cuáles son estos secretos. Porque los narcisistas te van a hacer perder tiempo, te van a hacer, si tenés que utilizar un abogado, te van a hacer que gastes más dinero con él, vas a hacer con un mediador, que gastes más dinero con un mediador. Y son especialistas en eso. Y fíjate lo que te voy a decir, te vas a dar cuenta. Primero, no busquemos o no busques la negociación en la que yo dije, vos dijiste, yo dije, dijo, no dije. Esos son expertos, son expertos manipuladores. O sea que si no te das cuenta de que ahí vas a perder, vos ya estás perdido. O sea que no busques, vamos a buscar, vamos a trabajar. Tienes una estrategia para que vos estés focalizado y seas inteligente. Ya sea una relación de pareja, ya sea una relación de trabajo, ya sea una negociación o que te estén haciendo un juicio. Todo. Negociar con narcisistas es lo mismo. Son manipuladores. Fíjate, no entres en eso. Lo que vamos a hacer es, primero de todo, es buscar mostrar hechos. Escuchaste bien, hechos. Ayuda a tu abogado, ayuda a tu mediador, que ellos comprendan cuáles son los hechos, lo que sucedió. Para eso, vamos a buscar e-mails, vamos a buscar textos. Pero, ¿por qué te hablo ser bien específico de hechos? Yo quiero que si vos no me podés decir, mira, cuando estoy en una negociación con un narcisista, y decime, poneme tus comentarios, si no te parece familiar lo que te voy a decir. Poneme tus comentarios acá y qué otro tipo de cosas vos has visto o ves cuando estás negociando con este tipo de gente. Ellos te dicen, yo no sabía eso, yo no sabía, yo no sabía, no. Nadie me dice, a mí, a mí nadie me dice. Y sí, sí, y vos te querés morir. Nadie me dice, vos no me dijiste, esa persona no me dijo a mí, él no me dijo. Y vos te querés morir. Entonces, busca hechos. Ah, yo no te dije, y este e-mail, y este texto. Hay softwares, hay programas donde podés bajar todos los textos. Este texto, el día tal, día tal, 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 vos dijiste tal cosa, me dijiste esto, no me dijiste. Cuidado, arma eso, mostra hechos, arma tu journal, arma tu escribir cronológicamente. En mi empresa, tengo una persona donde le llamo y hablo del caso, y vamos anotando punto a punto los distintos trabajos, las distintas cosas que han ido sucediendo, de acuerdo a qué negociación es con la que estamos trabajando. No te olvides, eso siempre lo tenemos que hacer y tiene que estar presente. Poneme aquí otros comentarios, y si no, te parece interesante eso, porque ayudemos, ayuda a otra gente que entienda que cada vez más hay más narcisistas, y somos nosotros los que tenemos que saber cómo tratar con ellos. Tienes que organizar las cosas, no solo poner, no solo tener las cosas, tener todo lo que está sucediendo, sino que te pido, organizarlo. Fíjate bien de tenerlo bien presente, bien organizado, cronológicamente, cómo fue, qué se dijo, quiénes interactuaron, cuáles son. Entonces, eso da más confianza. Y hay una anécdota muy divertida, un cliente me dice, decime si no, comentame acá qué te parece. Un cliente me dice, che, acá lo puse, Pablo, acá está todo, está todo hecho lo más honesto posible. ¡Ja, ja! Lo más honesto posible. Ay, me encantó eso. No me lo quiero decir más. Pero imagínate que te digan, lo más honesto posible, ¿no? ¿Hasta cuándo la honestidad tiene grados, grados de honestidad? Pero bueno, te das cuenta de que muchas veces es la memoria nuestra, es esto, lo otro, lo vamos poniendo todo junto, y para eso te hace falta, cuando estás trabajando, recolectar email, recolectar textos, recolectar, por ahí, fotos, recolectar esto, todo lo que vaya ayudándote, recolectarlo y ponerlo en un lugar. Porque cuando llegue el momento, tu tiempo vale oro. Cuando llegue el momento de ponerlo todo junto, ir a buscar a todos lados se hace problemático. Entonces, es simple, ¿no? Pero lo hacemos complicado si no le prestamos atención. Siempre, siempre tómate el tiempo de tratar de memorizarlo ahora, tratar de escribirlo ahora y no después. Si me lo vas a agradecer. Fundamentalmente, con esta gente, no nos da el tiempo y siempre hay que decidir ya. Siempre hay que hacer esto. Y si uno no empieza a trabajar, uno no está acostumbrado a toda esa vuelta que tiene. Tiene más vuelta que un caracol, ¿o no? Decime si no, si no sentís eso que dan vuelta, vuelta, vuelta. Y vos decís, ¿hasta qué punto? ¿Cuándo termina esto? La verdad es que no termina nunca. El narcisista, mientras más le des, mientras más atención le pongas, más le gusta y más se engancha. Por eso, tenemos que ser ordenados. Tenemos que hacer el journal, escribir todo, buscar hechos, organizarlos cronológicamente. Buscar cuáles son los emails, cuáles son las fotos, cuáles son la documentación que nos ayude a reconocer cada uno de estos puntos. El tercer punto es, tenemos que mostrar y explicar lo que sucedió en cada uno de esos puntos. Y tratar de que las emociones manejarlas afuera, porque ellos son muy manipuladores, son psicópatas. Entonces, si vos pones emociones y alguien ve, el juez ve que estás poniendo emociones, entonces ellos van a poner emociones y las emociones de ellos van altas y te vas a cansar. Entonces, fíjate de ordenar, de mostrar y explicar lo que sucedió, los hechos, con datos, con esto, y no amenazar. La amenaza, con eso, puede jugarte en contra. Poner los hechos sin amenazar y si te amenazan, utilízala a tu favor. ¿Cómo puede ser? Si te amenazan de decir, porque esta persona dijo tal y tal cosa, está acá, entonces nos damos cuenta que lo que está buscando es tal otra. Puedes hacer una conclusión exacta de un hecho exacto desde tu perspectiva, pero ponela, no dejes de no ponerlo. El hecho de que cuando el otro se da cuenta de que vos entendés las amenazas, y vos estás estudiando y analizando por qué te está amenazando, le cuesta entender y le cuesta llevarla a cabo. Entonces, utilízala a tu favor, los rótulos, la comprensión. Fundamentalmente, cuando hay amenazas, trata de hacer preguntas. Pone preguntas ahí para seguir investigando y seguir indagando de por qué, qué es lo que sucedió, por qué esa amenaza se generó. Es muy normal que haya en este tipo de negociación con un narcisista amenaza. Es muy normal. Por eso, hay otros videos sobre, hay varios videos acá de amenaza. Lo que más te recomiendo es buscar este libro. Si ya lo tenés, fantástico. Pero insisto, porque hay mucha gente que no se da cuenta y creen que únicamente viendo los videos. Tenés que ver los videos y ayudarte con algo para ir trabajando en esto. No te dejes, si contraatacas a un narcisista y tratas de apagar fuego con fuego, vas a estar en problema, porque no sirve. En vez de contraatacar, tu ataque está bien diseñado, bien preparado, bien organizado. Todo lo que estamos hablando es lo que yo quiero que busques acá. Y acá abajo hay una página con las 10 preguntas más importantes que tenemos para la preparación. Que es lo mismo que está en un capítulo todo explicado acá. Estudialo, analizalo, seguí. No dejes de prepararte intensamente, porque como te dije al principio, vas a perder miles de dólares. El otro punto que quería es hechos y datos. Poné hechos y datos, hechos y datos continuamente. Como hablábamos recién de hechos, pero ponelo cronológicamente. Que ayude a la persona a entender y a seguirte. Y que tenga correlación con otra gente. Si podemos enganchar a otras personas, que sean personas testigos. Eso, háblalo con tu abogado, ¿no? Háblalo bien con tu abogado. Pero por ahí, gente que ha dicho o ha apoyado cosas similares a las tuyas. Y que las podemos utilizar para generar confianza. Nos ayuda mucho al momento de negociar con esta gente. Aunque no nos haga falta ir a esa instancia de ir a demostrar. Pero poder mostrar otras personas que están de acuerdo o han dicho lo mismo que has dicho. Y que estás buscando vos, te da credibilidad. Y esa credibilidad es como justamente tratar de atacar el dijo, yo dije, yo dije, vos dijiste. Atraquemos eso. Porque ahí es donde no se termina. Es uno de los grandes problemas que se tiene cuando uno negocia con un narcisista. Y eso siempre. Y van a tener razón. Van a cambiar las cosas. Van a buscar esto. Van a buscar lo otro. Van a triangular información. No te olvides. Van a buscar una persona. Que esa persona dijo tal cosa. Y aunque no sea lo mismo. Van a triangular y van a hacerte que vos dijiste que él dijo que esto. Y te vas a ver en un problema que vas a decir, pero ¿por qué estoy metido en esto? Para eso, evita, busca, controla todo. Controla tu información. Controla tus e-mails. Controla las cosas. ¿Para qué? Para que te ayude cada vez más a estar más próximo, más cerca de lo que vos te mereces. En mi libro, 7 principios para obtener resultados. Yo te muestro los 7 pasos donde fundamentalmente cuando nosotros descubrimos a cualquier persona difícil. Nosotros dejamos que la persona hable. La invitamos a que hable. La invitamos a trabajar. La invitamos a descubrir su necesidad. Su problema. Eso es lo que nos da a nosotros las palabras. Nos da el índice de lo que nosotros vamos a proponer. Nunca le propongas a alguien, o menos a un narcisista, algo que lo traes de la empresa o lo traes de tu casa. Proponele con las palabras que él está usando, que él está expresando, que él está trabajando. Porque eso le va a llegar a la persona. Lo vas a tocar a la persona. Y eso es lo que tiene que hacer un buen negociador. Ponme tus comentarios. Ayudemos a otra gente. Sabes que todos negociamos, todos trabajamos con narcisistas. Y mientras más compartamos, mientras más nos ayudemos, mejor nos va a hacer. Te insisto. Busca este libro. Te va a ayudar muchísimo. Lo vamos a trabajar. Tienes más de mil videos acá. Y voy a estar con vos. Escríbeme. Escríbeme y quiero saber cuál es. Y te agradezco que has estado hasta el final del video. Y vamos ya mismo a ver otro video sobre esta gente difícil. Vamos ya mismo a verlo.